Bueno Jesús, soy Paul de Mercedes-Benz of Farmington y estoy tomando este video para que usted pueda ver a nuestro Acura MDX y pues me puedo introducir a usted. Este vehículo es de muy buena condición y maneja muy bien. Parece de muy buena condición. También el interior es de buena condición y pues no tiene tantas millas, pero es un gran valor por el tipo de vehículo que es. Si yo los puedo ayudar en cualquier manera, por favor llámenme. Mi número es 801-451-3974. Muchas gracias.